Se los juro que esto huele como... Este huele como a veneno para ratas. ¡Qué asco! No, no, no me lo termino de poner. Lo siento. ¡Ay, no! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les tengo un video que honestamente ya no pensaba hacer, pero ustedes me han pedido muchísimo y esto es acerca de los labiales pirata que ustedes me vieron comprar en el reto del supermercado. Estos son como imitación Kylie y estos son como imitación Huda Beauty y Kim Kardashian West y Kylie en matrimonio con MAC. Así mismo mis chicos como pudieron ver en ese video me ganó la novedad. De hecho ni siquiera sabía que estaba esa tiendita ahí y que iban a vender estos productos porque cuando mi mamá y yo hicimos el reto del supermercado lo hicimos en otro Soriana no en el Soriana que solemos frecuentar. Entonces me ganó la novedad, tengo que admitirlo me ganó la novedad, entré, vi los labiales, los compré y después estuve pensando y me arrepentí de hacer este video porque a lo mejor ustedes recordarán un video que les dejé pues ya hace bastantitos años acerca de los productos de maquillaje piratas. El problema con estos maquillajes es de que la calidad es muy baja. Ellos no se preocupan por utilizar los mejores ingredientes para la piel, tus ojos, tus labios, etcétera, sino que ellos se preocupan porque el empaque sea lo más parecido posible aunque la calidad del producto en sí sea de lo peor. Además de que algo que encontré en este artículo y que yo no sabía era de que las condiciones en la cual estos productos se manufacturan es de lo peor se ha investigado y se ha puesto a prueba lo que por ejemplo estas sombras contienen y es un asco o contienen gérmenes bacterias y hasta orina y si como les comento aunque este video lo grabé hace ya varios años, la información que este contiene y que les compartí ha sido información que me he seguido encontrando en más revistas que he visto en noticieros y en varios reportajes. Entonces sentí que a lo mejor no era muy responsable de mi parte presentarles a estos labiales, pero chicos ustedes me los estuvieron pidiendo por todas partes. Entonces les aconsejo que antes de ver este video vean el video que les acabo mencionar acerca de los productos piratas, sus peligros, cómo es que se hacen. Bueno, les dejo mucha mucha información porque realmente no aconsejo usar este tipo de productos. El link a este video se los voy a dejar en la cajita de información abajo. Así que este va a ser más que nada un video que ustedes me pidieron muchísimo. Vamos a tomarlo a modo de diversión. No sé qué esperar de estos labiales, pero de ninguna manera quiero que con este video ustedes sientan que yo les estoy recomendando comprar estos productos. Se los he dicho y se los dije en el video mencionado de nueva cuenta en la caja de información abajo. Es preferible mil veces si no puedes o no tienes a tu alcance o se agotaron o lo que sea. Si no te puedes comprar por una razón u otra el producto original, es preferible que te compres el producto de una marca muchísimo más económica, pero que sea original, porque tú sabes que eso viene de un laboratorio confiable. Todos los productos que son piratas vienen de laboratorios que no tienen exactamente los mejores estándares de higiene. No están aprobados por las asociaciones que se dedican a probar cosméticos. No sabemos qué ingredientes o qué químicos estos productos pudieran contener. Así que muchísimo, muchísimo cuidado, chicos. De nueva cuenta, hay maquillaje que cuesta básicamente lo mismo que yo pagué por estos labiales. Tenemos Bisú. Aquí en Estados Unidos tenemos Maybelline Covergirl, que lo podemos encontrar básicamente por los mismos precios. Entonces, vamos a echarle un ojito a estos labiales. De nueva cuenta, les encargo mucho que vean el video que les dejé en la caja de información abajo antes de ver este. Pero bueno, habiendo tocado el tema un poquito más formal, vamos a tratar de relajarnos y de divertirnos, que de hecho he visto videos de este tipo con maquillaje pirata, que la verdad son bastante divertidos. Vi uno en particular en el canal, creo que de James Charles, que se me hizo súper, súper chistoso. La verdad me entretuvo mucho. Los labiales que compré, como vieron en el reto del supermercado, fueron estos, que se supone que es un lip kit, que son lip kits, que se supone que son los labiales de Kylie y también compré estos que son también de Kylie, pero de su colaboración con Kim Kardashian West. Y vamos a comenzar con estos porque me intrigan un montón. Ahora, este video es como una recopilación de videos del pasado. Ustedes recordarán cuando hice la reseña de los labiales de Kim Kardashian. Notan donde el producto se barre, lo tratas de enfarejar y creo que te sale peor. Aquí podemos ver perfectamente mis labios y sus tonalidades. Que como pudieron ver chicos, fue un reverendo desastre. Es más, tengo casi todas las cosas que he comprado de Kylie Cosmetics y esos labiales no me los quedé. Ya ni siquiera me acuerdo si los regalé, los doné, los tiré. No me acuerdo qué hice con ellos. No creo que los haya tirado porque nunca tiro nada así a la basura tampoco. Sería un desperdicio total, pero es algo con lo que no me quedé porque sentía que, o sea, no, de plano no me gustaron absolutamente nada. Sería la cosa más graciosa si estos labiales resultaran mejor, pero bueno, vamos a verlos un poquito más de cerca. En la tienda tenían estos cinco colores y viendo el producto de cerca y como diríamos en el norte de México, a simple vista da el gatazo. Tiene la tapa rosita, este diseño en la parte de aquí. KKW, en la parte de abajo dice cream lipstick, cream liquid lipstick. Aunque he de decirles que a la hora de abrirlo se siente como rasposo, como si no embonara este asunto muy muy bien. La varita, la varita se ve así y huele a chocolate. Y como no tienen nombre por ningún lado, a este color le vamos a llamar el café, el cual hace el swatch así. Chale, al igual que los otros, este tampoco promete mucho. Ok, después de darle unas cuantas pasadas, ok, ahí está. A falta de nombres, a este le vamos a decir el duraznito y ok, he de decirles que este color sí es bastante bonito. El rosita, ahora no sé si decirles, tiene una combinación de olor entre chocolate y químico. Es un olor curiosito. Aquí está el rojo, oh wow. Ok, este rojo la verdad está súper, súper bien pigmentado. Y por último el rosa encendido. También un rosa bastante, bastante agradable. Ahora, los tonos sí definitivamente son bien diferentes a los tonos que vimos en la colección original de Kylie con KKW. Tenemos que admitir que a excepción del primero, los demás hicieron un muy buen swatch. Ahora, tengo algo de miedo de ponerme esto en los labios, pero bueno, vamos a comenzar en el mismo orden. Vamos a comenzar con el que denominamos el cafecito. Vamos a ver qué tal. Uy, no. Tienen un olor muy raro. Y aunque el cafecito no tiene mucho, mucho pigmento, tampoco es patchy. O sea, no queda parchudo. Realmente se aplica de una manera parejita. Continuamos ahora con el duraznito. Tiene más o menos. Oh my God. Siento como que le quisieron poner un poco de aroma a chocolate, pero como encima de un olor muy fuerte, muy fuerte a pintura. Entonces, como que cuando estaba haciendo los swatches no me molestó, pero ahorita tenerlo tan cerca de la nariz, así como que, you. Ok, esta fórmula es diferente. Esta fórmula es diferente. El otro lo podías manipular más. Este en definitiva es un labial líquido que seca en mate. Y hay que decir que este es uno de los labiales líquidos que secan en mate más rápido de la historia. Más rápido de lo este, porque sí sentí que secó rapidísimo, pero no siento que me haya resecado mucho los labios. Tiene un pigmento medio, porque aunque no es parchudo, no sentí que tuviera tanto, tanto pigmento. Continuamos con el tono rosita. Ahora, este es uno de los que más pigmentos sentí que tenían. Oh my God, el olor. Pero no, todos se aplican más o menos igual. Y este sí se ve medio parchudito. Este también es el que seca en mate. Oh my God, no puedo con el olor. Este no es tan así que seca en mate. Es más como velvet, porque este lo puedo manipular un poquito. Pasemos ahora al rojo. Creo que el rojo de entre todos, el rojo es, es el mejor. Sin duda, es el más pigmentado. Ay, aquí me quedo raro. Es el más pigmentado, el menos parchocito. Y de hecho, pudiéramos decir que es hasta cómodo. Por último, el rosa fuerte. Y he de decirles, chicos, que tengo como un sabor de boca, porque es inevitable que un poco, no es como que te lo estés comiendo. No sé si es como que el aroma que se va a tu garganta o te pasas un pedacito. No sé, pero siento como que ahorita voy a pararme a tomar agua. Pero bueno, este es el último, el color rosa fuerte. Así lo denominamos nosotros. Ay, es que este olor. Este tono es súper favorecedor. Es un tono muy bonito. Es un rosita, pero un rosita que al mezclarse con tu tono natural de labios, hace una combinación bastante linda. Oh my God, ¿vieron eso? Ahora vamos a pasar a los labiales de Kylie. Y como pueden ver, compré todos los que había ahí en la tienda. De hecho, me acabo de dar cuenta que estos dos es el mismo. O sea, no necesitaba comprarlos todos. Cada uno de estos me costó 50 pesos. 50 pesos es como unos 3 dólares, creo. Por 3 dólares o 50 pesos realmente te puedes comprar un labial de una marca original y que sepas que es de calidad. Ahora, lo interesante de esto, chicos, es que encontré los labiales de Kylie que siento pudieran ser. Vamos a hacer swatches y compararlos. Los labiales más de cerca se ven de esta manera y como pueden ver, tenemos de varias colecciones. Tenemos los de la tapa dorada, tenemos la tapa plateada, tenemos estos que vienen con las letras más de molde y tenemos estos otros que vienen con la firma de Kylie. Y aunque no son iguales, sentí que este pirata era algo parecido a Posey K. Y vamos a ver qué tal. Este es Posey K. Ay, déjenme oler esto tantito, mi alma lo necesita. Ay, qué rico. Es que estos se los juro que no huelen nada bien. Lo que sí, chicos, es que la varita es bastante, bastante similar. Ahora, aquí tenemos Posey K y de este lado tenemos la tonalidad pirata. No es exactamente igual porque la tonalidad pirata es un poquito más rosita. Este es un poco más mauve, pero sí son más o menos cercanos. Y oh my god, me acabo de dar cuenta que en la parte de atrás dice distribuido por King Kylie LLC, que es la compañía de Kylie. O sea, realmente pusieron varios detalles. Este se los juro, este se los juro que da el gatazo. El segundo tenemos este labial rojito naranjita con una tonalidad coral que me recuerda a este de The Coco Collection en el tono doll. Y este hace el swatch así. Ese es el original. Vamos a ver el pirata. El pirata. Oh my god, sí son bastante, bastante cercanos. Sí, son muy cercanos en tono. Estos sí para que vean son muy parecidos. Este me costó un poquito más de trabajo encontrar el parecido, pero bueno, encontré este gloss de The Vacation Collection, que si bien no es un labial líquido que seca en mate, sentí que pudiera parecerse un poquito. Y vamos a ver qué tal. Sí, esto es diferente porque, es más, hasta la fórmula es diferente. Este es como más velvet. Y pues sí, obviamente este es gloss. El color café me recuerda a True Brown K, que fue uno de sus primeros labiales. Y como pueden ver, es un café bien oscurito. Y la versión pirata. Hace el swatch así. Es muy parecido, simplemente que este es más cálido y este es un poco más frío. Por último, este color cobrizo me recordó a Juniper, que creo que es de una de las colecciones de Navidad. Aunque no estoy del todo segura, este es un gloss que como pueden ver, tiene bastante, bastante pigmento. Oh, es un gloss hermoso. Y la versión pirata es un poco más cobre. Más café. Tiene pigmentos más cafés. Como este tiene más rojito, aquí podemos ver que tiene algo de más café. Pasando aproximadamente uno o dos minutos, los labiales empiezan a secar y podemos apreciar que los colores realmente se parecen, chicos. Creo que los únicos dos que no se parecen tanto son los glosses. Obviamente es una fórmula diferente. Pudiera ser exactamente el mismo color, pero pues obviamente la fórmula hace que tengan un reflejo diferente. Oh my God, estoy sorprendida. Vamos a comenzar con Posy K. O bueno, la imitación de Posy K. Ustedes saben que Posy K es uno de mis colores favoritos de la gama de tonos de los labiales de Kylie. Ah, ok. No puedo con el olor. Huele muy parecido a los pasados, pero siento que este huele menos a chocolate. Entonces tiene más la concentración de químicos. Y díganme sangrona y todo lo que gusten y manden, pero ya me está empezando a dar como que a skin. Pero bueno, vamos a ver. Ah, es muy diferente. A la hora que la aplicas, sí se nota mucho la diferencia. Porque como es más translúcido, se transparentan mis labios. Entonces no tiene, no tiene como la misma, no tiene como la misma potencia. Ahí está. Posy K. Ahora tenemos Doll de la colección de The Coco Collection que aquí le pusieron Kylie, pero ustedes comprenden. Vamos a ver qué tal. Este tiene más pigmento. Este color tiene más pigmento. Oh, sí. Tiene muchísimo más pigmento. No puedo usar la palabra les recomiendo porque no, no recomiendo comprar ninguno de estos. Pero vamos a suponer que recomiende algo. No, no, no. No vamos a suponer que recomiende algo porque no estoy recomendando. Entonces tengo que buscar una palabra diferente. Bueno, pudiéramos decir que el que más me gustó, el que si hubiera sido original recomendaría, el que si hubiera sido de calidad recomendaría. Bueno, creo que ustedes me entienden. Creo que lo mejorcito que he probado hasta ahorita es definitivamente este. Pasando a este doradito que se parece al de The Vacation Collection. What? ¿Qué se supone que es esto? Es como un barridito de dorado, como un wash. Oh my God. Este huele todavía más fuerte. Este huele fuertísimo. Ok. Este no lo aguanto. Este huele exageradamente fuerte. Se los juro que esto huele como, este huele como a veneno para ratas. Qué asco. Oh my God. Esta Beauty Glender. La voy a tirar terminando este video porque aunque la lave no quiero ningún recibo después en mi cara. Oh my God. Con un poquito de asco, pero creo que sí alcanzo a terminar. Este es True Brown K. Este también huele muy fuerte. Yo no sé si es que están oliendo más fuerte. Ay no chicos. No. No sé si es que están oliendo más fuerte o huelen igual y es que ya mi intolerancia es mínima. Sobre todo el pasado. El doradito pasado se los juro que sentía que olía a veneno para ratas. O sea, y me está quedando como un sabor de boca bastante desagradable. Ok. Pero ya nada más me queda uno. El último es este color cobrizo. Que de hecho no. Ese es el que creo que de todos es el que menos se parece. Ay pero regresó la sonrisa a mi rostro porque este es el último. Oh my God. Este huele igual que el dorado. Este huele igual que el dorado. No, no, no me lo termino de poner. Lo siento. Ay no. ¿Saben qué? Ok. Como medidas preventivas. Esta beauty blender ahorita que acabe la voy a tirar y me voy a lavar los dientes porque obviamente pues la pasta tiene pues no sé ingredientes que matan gérmenes y todo eso. Déjenme irme a lavar los dientes porque si siento como un sabor de boca medio desagradable y se los juro que yo no sé si es que te no sé de las cosas que lees y demás y ya siento que que me pudiera envenenar con veneno para ratas. Be back. Y bien chicos hasta aquí el video del día de hoy. Por favor tomen este video de una manera ligera y no juzguen tan duramente el hecho que decidí hacerlo porque me lo pidieron mucho o el hecho que sentí que me estaba asqueando con estos labiales. De hecho ahorita fui a lavarme los dientes ya, tomé agua y aún tengo como dicen un after taste. Yo, Rosy La Pocha, siento como un sabor de boca medio así como que medio feo. Ahorita me voy a masticar un chicle a ver si se me pasa. Vayan por favor a ver ese video viejito pero se los juro que les va a cambiar la perspectiva. Se los voy a dejar en la caja de información abajo porque haciéndoles un resumen no es para nada seguro usar productos de maquillaje de imitación. No sabemos lo que contiene. En estudios que se han hecho se ha encontrado desde veneno para ratas, popó de ratas, pipí. No, se ha encontrado una cosa así que te quedas como que Dios mío y eso me lo puse y a mejor ya no les digo nada porque me voy a quedar así como que ok, eso es lo que me acabo de poner en los labios. De hecho en los labios ahorita traigo un gloss de Buxom y sentí así como que algo en mis labios de lo cual no tengo miedo de usar. Si este tipo de videos les gusta no se les olvide darle manita arriba y suscríbanse si es que no lo han hecho y no sé por qué dije si este tipo de videos porque no es como que vaya a estar haciendo más videos con cosas piratas. Creo que mejor debí de haber dicho. Si este video les gustó no se les olvide darle manita arriba, suscribirse si es que no lo han hecho. Yo desde aquí les mando un beso enorme a donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, los miércoles, viernes y domingos de prueba de fuego, 3 de la tarde hora del centro a excepción de los domingos porque saben que los domingos me gusta subirles video un poquito más temprano porque siento que así lo ven en la camita antes de que empiecen. Ustedes saben su dominguito. Los quiero y nos vemos prontito. Bye. Bye.